De hace tiempo, esperando una oportunidad De hace tiempo, de nuevo yo volví a soñar De hace tiempo, esperando una oportunidad De hace tiempo, de nuevo yo volví a soñar Seguirando, ¿y qué pasó? Seguirando, ¿qué sucedió? Y es el amor Sí, bla, 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 bla Seguirando, ¿y qué pasó? Seguirando, ¿qué sucedió? Y es el amor Sí, bla, 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 bla Hace mucho tiempo quiero estar contigo, mujer Hace mucho tiempo que de ti me enamoré Completamente de ti enamorado Tú tienes todo lo que había buscado Nada a mí me llena más que estar a tu lado Tú eres ese ser que yo siempre he ganado Eres mi angelito que del cielo ha bajado Mi vida blanco y negro, tú la has colorado Estás tan cerca de la perfección Tus besos, nena, son mi adicción Siempre real, no importa la ocasión Niña perfecta, última edición Estás tan cerca de la perfección Tus besos, nena, son mi adicción Siempre real, no importa la ocasión Niña perfecta, última edición Seguirando, ¿y qué pasó? Seguirando, ¿qué sucedió? Y es el amor Oh, oh, oh Sila, bla, 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 bla Síguirando, ¿y qué pasó? Síguirando, ¿qué sucedió? Y es el amor Oh, oh, oh Sila, bla, 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 bla Y es que yo creía que eran solo fantasías Que nenitas como tú en la tierra no existían Ahora no me la creo cuando ya sé que eres mía Que estás ahí para mí cuando estoy hongri porque os dirías Felices los dos, solitos tú y yo Y que nadie interfiera en esta relación Que está construida por pasión y amor Tú sabes mamita que tú y yo soy yo Mucho tiempo llevaba esperándote Mi pensamiento como loco llamándote Pero te encontré y ahora soy feliz Porque tú eres mamacita, todo para mí De hace tiempo Esperando una oportunidad De hace tiempo De nuevo yo volví a soñar De hace tiempo Esperando una oportunidad De hace tiempo De nuevo yo volví a soñar Seguirá un don ¿Y qué pasó? Seguirá un don ¿Qué sucedió? ¿Qué es el amor? Sí, bla, 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 bla Seguirá un don ¿Y qué pasó? Seguirá un don ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Y Él es el amor ¡Suscríbete!